Hola, antes de empezar quería decirte que creo un servidor de Minecraft Bedrock junto a mis mods donde estaremos haciendo varias dinámicas en las cuales puedes ganar hasta 25 dólares Toda la información está en mi server de Discord y estaré streameando en Twitch esta serie Hola gente, el día de hoy pues estamos aquí en FNF otra vez grabando después de resubir como 500 videos o algo así Entonces pues el día de hoy encontré este mod que bueno cuando resubía los mods que subí bueno le vamos a dar en difícil o sea porque veo que hay unas dificultades que se ven muy difíciles así que probablemente este mod sea muy difícil pero bueno cuando resubía videos y así había gente que se emputaba así literal se emputaba porque subía mods que pues ya son viejitos o sea la neta no sé si son viejos o no porque no le sé a este juego o sea la neta nomás lo juego porque pues me divierte pero no estoy en la comunidad ni nada de eso entonces pues ahora sí creo que estoy jugando uno nuevo así que ya no va a haber niños emputados en los comentarios y bueno también voy a decir que la neta soy bastante malo así que no quiero gente diciendo que mejor y cosas así al chile porque siempre hay morros para todo y pues esos la neta si castran o sea que pedo con esos morros piensan que el Friday Night Funkin es la vida entera y se ofenden un chingo cuando digo algo como que no sé les o sea la neta si les arde así al chile entonces pues esos o sea este juego ya digo o sea la neta está chido pero para jugarlo pero pues no es como que como que mi comunidad sea de eso sabes entonces pues también o sea tengo un servidor de Discord que siempre lo dejo en la descripción pero o sea ya te aviso que este juego nomás pues lo juego porque pues está chido y la neta pues hay gente que le gusta verlo o sea tiene bastantes vistas o sea bastante apoyo y pues por eso lo subo pero no es como que esté metido en la comunidad eh o sea aviso de hecho pues ya me equivoqué y hasta ahorita pues se ve fácil el mod ya me volví a equivocar bueno es que si le doy bueno ahora si ya se puso difícil es que me cagan estos mods es que como que le tienes que dar a huevo cuando esté la flechita si no no te lo marca y pues no mames ya valiverga le voy a bajar la dificultad o sea si la neta si soy culo le voy a bajar la dificultad si está muy cabrón y eso que lo puse en hard a ver el tutorial se puede jugar en la dificultad esa a ver vamos a ponerlo en rip en rip en rest in peace a ver si carga que pedo ah ya entendí es que la dificultad es rip pero rip tu computadora ya me la acaba de chingar a ver si carga no pues si me la chingo no mames yo que quería jugar el tutorial bien cabrón así bien insano pero pues no se trabó entonces pues yo creo que hasta aquí el video anda luego ya traigo otro mod más chido pero pues es que este se trabó oo no 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 ¡Gracias!